Bienvenidos a un nuevo canal de YouTube de Música. Este es un espacio dedicado a todos los amantes de la música, donde exploraremos y analizaremos todo lo relacionado con este maravilloso mundo. Desde los artistas y las canciones más icónicas hasta los géneros y tendencias más actuales, aquí encontrarás contenido para todos los gustos. Así que únete a nosotros y sumérgete en el apasionante universo de la música. Empecemos. Y si este es el primer capítulo de un nuevo canal no podíamos hacer otra cosa que no fuese empezar por el más grande de todos los tiempos. Michael Jackson comenzó su carrera musical a una edad muy temprana con su familia en el grupo The Jackson 5. Después de años de éxitos con el grupo, comenzó su carrera en solitario y lanzó su primer álbum Time of the Wild en 1979. Este álbum fue un gran éxito y estableció a Jackson como un artista a tener en cuenta en la música pop. Era un genio. Michael Jackson es conocido por su versatilidad musical y su capacidad para mezclar diferentes géneros como el pop, el arambi, el funk, el rock y el soul. Su música era diferente a todo lo que se estaba haciendo en su época, y sus canciones se convirtieron en himnos generacionales. Además, Jackson fue un innovador en la producción musical. Utilizó la tecnología de sintetizadores de voz e efectos especiales en sus canciones. Uno de los mayores logros musicales de Michael Jackson fue su álbum Thriller. Lanzado en 1982, se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias vendidas en todo el mundo. Con canciones icónicas como Beat It, Thriller y Billie Jean, el álbum estableció a Jackson como un icono de la música. Cada álbum que lanzó después se presentaba nuevos elementos y fusiones de géneros. Michael Jackson es considerado uno de los mejores bailarines de todos los tiempos. Su estilo único y distintivo revolucionó la danza pop, y su coreografía siempre estaba buscando formas de innovar y sorprender al público. Su habilidad para combinar diferentes estilos de baile, lo convirtieron en un artista completo y versátil en el escenario. Uno de los momentos más icónicos en la carrera de Jackson fue su actuación en el Mood Town 25 en 1983. Allí, Jackson presentó el Monwalk por primera vez, y se convirtió en un momento histórico en la música y la cultura pop. Hola, yo soy Musa. Hola, yo soy Musa, y somos los responsables de este proyecto. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido relacionado con la música. Gracias. Michael Jackson no solo tuvo un impacto en la música y el baile, sino que también influyó en la moda y la cultura popular en general. Su estilo único y vanguardista lo convirtieron en un icono de la moda en todo el mundo. Sus vídeos musicales, como Beat It y Thriller, también establecieron tendencias de moda y se convirtieron en piezas de culto en la cultura popular. La carrera discográfica de Michael Jackson abarca más de cuatro décadas. Michael Jackson lanzó 13 álbumes de estudio en su carrera, desde Got To Be There en 1972 hasta Michael en 2010. Además, también lanzó varios álbumes en vivo, recopilaciones y bandas sonoras de películas en las que participó. En total, se estima que vendió más de 750 millones de discos en todo el mundo. Además, Jackson también fue un defensor de la igualdad racial y la justicia social. A lo largo de su carrera, habló sobre la importancia de aceptar a todas las personas sin importar su raza, género o religión. También apoyó causas benéficas y organizó eventos como el We Are The World para recaudar fondos para la lucha contra el hambre en África. Como hemos visto en este vídeo, Michael Jackson fue un artista incomparable que marcó un antes y un después en la historia de la música. Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Jackson dejó un legado imborrable que aún hoy en día sigue siendo admirado y respetado por millones de fans en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos en la música hasta convertirse en una de las mayores estrellas de la industria, Jackson demostró un talento sin igual, y una pasión por la música que nunca desvaneció. Su música no sólo fue un éxito comercial, sino que también cambió la forma en que la música pop era vista y experimentada por las masas. A pesar de los obstáculos y desafíos a los que se enfrentó en su vida, Michael Jackson logró convertirse en un icono que trascendió la música, y se convirtió en un símbolo de la cultura popular. A su vez, dejó una marca indeleble en el mundo del entretenimiento, inspirando a generaciones de músicos y artistas a seguir su camino. En conclusión, Michael Jackson no sólo fue uno de los artistas más influyentes e innovadores de todos los tiempos, sino también un ser humano complejo, y fascinante que dejó un legado duradero en el mundo. Su música seguirá siendo un testamento de su talento y creatividad, y su legado continuará inspirando a futuras generaciones de músicos, y artistas a alcanzar nuevos niveles de grandeza. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre uno de los iconos del rock más importantes de los últimos tiempos. Kurt Cobain Subtitulado por Juno Subtitulado por Juno Gracias por ver el video.